Washington, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en los dos últimos días al gobierno de Estados Unidos una visión de desarrollo económico que transforme a la región en una de las más prósperas del mundo, indicó el canciller designado, Marcelo Ebrard. Al concluir una gira de trabajo este lunes, en los que calificó como una visita de cortesía a la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, el funcionario mexicano dijo que la gira que incluyó también una cena con el secretario de Estado, Mike Pompeo era un inicio con buen ambiente, hoy, lunes, le hice una visita de cortesía también a la secretaria Nielsen, yo veo un buen ambiente de inicio. Fue una recepción cordial y respetuosa, señaló Ebrard a periodistas al concluir su gira, habrá otras reuniones subsecuentes con otros secretarios, de Estados Unidos, también para procurar que los diferentes temas que tenemos Pero sustancialmente para que podamos compartir una visión común para el desarrollo económico y social para los próximos años. Ese es el objetivo principal, añadió. Programado para regresar a la Ciudad de México la tarde del lunes, el canciller mexicano no hizo ningún anuncio sobre algún posible acuerdo con el gobierno del presidente Donald Trump Para que algunos migrantes centroamericanos que solicitan asilo a Estados Unidos, fueran procesados en México Sobre la cena con el secretario de Estado la noche del domingo, Ebrard reiteró que el tema central era presentarle una visión de desarrollo económico Compartido a la administración Trump, yo vería esa reunión como una señal de que hay un interés de escucharnos Y entender los planteamientos que nosotros estamos haciendo y que nos gustaría hacer Especialmente que podamos tener un desarrollo y un crecimiento económico que nos vaya constituyendo en una de las regiones del mundo más prósperas Eso fue lo que pudimos conversar, declaró el canciller mexicano La semana pasada todavía en la época de la transición Ebrard había asegurado que el gobierno de López Obrador Esperaría lograr que Estados Unidos pudiera contribuir en una especie de plan de desarrollo para el sur de México y Centroamérica Por un monto de más de 20.000 millones de dólares Mike Pompeo, secretario de Estado de EU Foto, archivo AP Según explicó Ebrard el domingo, él presentaría al secretario de Estado de EU, Mike Pompeo La propuesta de un plan para el desarrollo integral para el sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica Firmado por líderes de todos los países de la región el día de la toma de posesión El cual incluye la gestión de fondos De acuerdo con el canciller, la propuesta de un plan de desarrollo integral será presentada la próxima semana También en una conferencia de Naciones Unidas para la implementación del Pacto Mundial sobre la Migración Con información de Reforma, en esta nota ¡Gracias!